Estoy súper emocionada porque estamos yendo a conocer un pueblo que es súper lindo y ahora de camino para allá, ya vamos adelantando un poquito de qué se trata, mira. Ya estacionamos y estamos yendo caminando para este barrio que se ve divino, hermoso de lejos y mientras les voy a ir contando un poco la historia de este lugar. A principios del siglo XVI, esta parte de Italia pertenecía al reino de Nápoles. Entonces, había mucha gente que venía a trabajar y los condes autorizaron a que se construyan casas acá para esta gente que trabajaba en el lugar. Pero había una norma que cada aglomeración urbana tenía que pagar un impuesto. Así que para esto se decidió hacer estas casas que eran precarias y de fácil demolición porque si venía una inspección las podían destruir fácilmente. Ahora, obviamente, quedó este barrio que la gente lo viene a conocer a modo turístico. Todas estas casitas tienen una función o siguen siendo viviendas o a veces para el turismo las usan. Incluso miren esta pediatra. Ahí teníamos una plaza chiquitita y enfrente justo está la iglesia. ¡Gracias! 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 Ahora estamos llegando a la iglesia de esta ciudad que tiene toda la misma estructura blanca, y con el techo como un conito. Y esta placita que les voy a mostrar ahora está justo enfrente de la iglesia. Es como una ciudad que está súper preparada para todo. Tiene todo, es como tamaño chiquitito, pero tiene iglesia, restaurante, lugares para dormir, la plaza. ¡Gracias! 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 A pesar de que todas las casitas son muy parecidas entre sí, hay un par que son poquitas, pero tienen características particulares. Ahora estamos llegando a ver dos, se llaman Itrulis y A Messi, porque están como los techos fusionados. ¡Gracias! 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 los que tienen las casitas arriba en el techo está todo decorado de navidad todavía no está prendido porque es el mediodía ahora pero está lleno de cartelitos y de luces y y y y y y Yo pensé que la única iglesia que había acá era la chiquita que habíamos visto antes, pero esa en realidad es la basílica, que es enorme. La última casita especial que vamos a ir a ver se llama Trullo Sobrano, y es una de estas casas pero el único que tiene doble piso. Hoy en día es un museo porque tiene piezas intactas del siglo XX. Bueno, ahora estamos caminando a ver si encontramos algún trullo de estos que venden souvenirs para que nos expliquen un poquito cómo están hechos por dentro. La cupola originale de los trullos. Sos de vosotros hay el pavimento originale de los trullos, las chiantas. Ok. Esta es la cámara de los niños. Perfecto. Y esta es la cámara de los matrimoniales. Dormen en la palla. Estos están todos preparados. Gracias. Bueno, justo enfrente de este trullo sobrano había una tienda que el señor, la verdad divino, encima nos dejó entrar con Delta a todo. Le compramos un licor de Nocciola. Estaba buenísimo. Nos los hizo probar. Y bueno, unos llaveritos. Pero súper, súper. Les voy a mostrar lo que compré. Miren. Este es un licor. Y miren dónde viene. Miren lo que es la botellita. Y este souvenir, este llaverito, para mi mamá. Acá hay un mapita como para niños. Y están todos los lugares más importantes. Por ejemplo, acá está el sobrano que es el que habíamos ido a ver. Esta es la iglesia también que fuimos a ver. Recién vi este cartel y me había olvidado de contarles que a partir del año 96 a esta ciudad se la declaró como patrimonio de la UNESCO. Venimos a comer a un lugar que queda como del lado de la ruta. Pero la verdad es que es súper amable entrar con la perra. Voy a poner el nombre acá para que sepan cuáles llegan a venir. Y me voy a pedir por aquí otro que es un plato de pasta típico de acá de La Puglia. Así lo probamos. Así lo vuelvo, allí pido el vino anterriz персонаж. en este viaje acuérdense de suscribirse y que los espero en el próximo vídeo un beso grande chau